...que tenía un buen rendimiento en esta carrera. Compartimos una vuelta arriba del auto del Wacha. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y así de esta manera estamos compartiendo para que usted pueda vivir el turismo de carretera desde adentro, en La Plata, arriba del auto de Wacha Santini. Un buen rendimiento en esta serie, la tercera, que entregó como victorioso Eduardo Lalo Ramos. Dejamos la zona del retome y ahí nos vamos por el camino a costa sur a lo que es la última chicana y luego sí, la llegada. Cuando está a punto de entrar el auto en la chicana número 5, observe usted la ubicación del talud de tierra para que usted pueda apreciar dónde estaba ubicado. Ahí en ese sector, recién lo acabamos de ver, a la derecha. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!